Como os informamos la semana pasada, encargamos a nuestro equipo jurídico el análisis del auto emitido por el juez Santiago Pedraz y una valoración sobre los pasos a seguir por nuestra organización. Les pedimos que se evaluara si nos personábamos como acusación popular, particular, ambas y qué otras actuaciones llevábamos a cabo. Hemos analizado desde Facua, desde la directiva de nuestra organización, desde sus órganos de dirección, qué actuaciones llevábamos a cabo en este sentido con el asesoramiento de nuestro equipo jurídico y también con la colaboración de abogados que ya vienen trabajando con nosotros desde hace años. Con lo que, tras el análisis, hemos tomado la decisión y hoy hemos actuado ya en ese sentido de personarnos en la causa. Lo hemos hecho este miércoles, tanto como acusación popular como acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Los abogados que van a encargarse del procedimiento son David Bravo y Javier de la Cueva, un equipo que ya ha logrado dos sentencias condenatorias contra Luis Pineda y Ausbán, en este caso en las causas interpuestas por mí a nivel particular por difamación por la vía civil. Son dos sentencias que muchos conocéis, sentencias históricas en materia de difamación en redes sociales. La primera, ratificada ya por la Audiencia Provincial de Sevilla y pendiente del recurso de casación que interpuso Pineda al Tribunal Supremo, plantea la obligación de emitir 30 tuits durante 30 días reconociendo la difamación, emitiendo y enlazando el auto del juez. Y la segunda, la primera estaba fundamentalmente relacionada con mensajes difamatorios en redes sociales. Eran 57 tuits difamatorios. La segunda está relacionada con una campaña sistemática de difamación, de ataques, de calumnias, a través de las publicaciones de Ausbank, a través de la cuenta de Twitter de Luis Pineda, y también a través de una campaña de cartelería con la que desplegó por varias ciudades carteles acusando a Facua y a mi persona de cometer actividades delictivas, acusando de corrupción. Ello llevó a interponer esa segunda demanda, que tiene ya una sentencia de primera instancia recurrida a la Audiencia Provincial de Sevilla, en la cual se plantea la obligación de publicar, tanto en Twitter como en las publicaciones de Ausbank, en reiteradas ocasiones, el fallo y, asimismo, una indemnización que suma 90.000 euros. Por tanto, son abogados que ya tienen experiencia en las actuaciones de Ausbank y Luis Pineda, junto a Manos Limpias. Son abogados que ya han comenzado a trabajar en los últimos días en una estrategia, aunque de entrada a hoy la actuación que llevamos a cabo es la personación como tal en la Audiencia Nacional, solicitando ser tanto acusación popular como particular. ¿Por qué ejercemos las dos acusaciones? En primer lugar, la acusación particular era obvia. Hemos sido víctimas de una campaña de desprestigio, de injurias, calumnias absolutamente brutales, sistemáticas, obsesivas durante varios años, en las cuales el objetivo de Ausbank era eliminar a Facua, derribar a Facua del movimiento de consumidores en toda España. Querían presentar a Facua como una organización dedicada a la extorsión, una organización que pedía dinero a empresas a cambio de no denunciarlas, una organización de la que, de alguna manera, Ausbank estaba proyectando los delitos de los que ahora mismo está acusado su presidente y las actividades que atribuía a Facua son, presuntamente, las que realmente estaba desarrollando Ausbank durante años. El intento de Ausbank de derribarnos era, sencillamente, eliminar lo que consideraba un rival o competidor en lo que para Ausbank era un mercado. Evidentemente, nosotros no consideramos la defensa de los consumidores un mercado, es un objetivo de lucha ciudadana, pero en el caso de Ausbank era un negocio y, por tanto, en ese negocio quería derribar a Facua como organización ejecomónica en cuanto a su presencia en los medios de comunicación o en el hecho de tener decenas de miles de consumidores. Hoy son 184.000 personas las que forman parte de nuestra organización como socios. Por tanto, en esa estrategia de eliminación nos ha sometido a todo tipo de insultos y acusaciones delictivas, como conocéis, implicándonos e implicando concretamente a mi persona, por ser la cara visible de esta organización, en el caso de los ERE, en el de las presuntas facturas falsas de UGT Andalucía y en el de los cursos de formación, junto a otro tipo de acusaciones muy graves, implicándome en prácticas de todo tipo. En segundo lugar está la acusación popular. ¿Por qué ejercemos la acusación popular? Porque consideramos que hay multitud de consumidores, decenas de miles de consumidores, afectados por el engaño de una trama que se hacía pasar por asociación de usuarios no lucrativa y en que en realidad no era más que un negocio. Consumidores que han podido confiar en ese entramado, en actuaciones judiciales, independientemente de que se hayan podido ganar o no, lo cierto es que eran consumidores que pensaban que formaban parte de una organización sin ánimo de lucro a la que le han abonado determinadas cantidades, pero fruto, entre otras cosas, de ese engaño, de esas malas artes en las que Ausban fingía ser una ONG no lucrativa cuando en realidad se trataba de un negocio financiado por la banca y empresas de distintos sectores. Engaño masivo también a los consumidores víctimas del cobro de subvenciones por parte de Ausban, subvenciones dirigidas al movimiento de defensa de los consumidores, al movimiento no lucrativo e independiente de defensa de los consumidores, y que Ausban ha recibido subvenciones millonarias a lo largo de años y en buena parte de ellas ha sido presentándose como asociación de usuarios y obteniendo el favor de administraciones como el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Sevilla, en lo cual entendemos que hay que evaluar lo ocurrido y cómo ha captado, ha recibido dinero público fingiendo ser lo que no era, y eso perjudica al conjunto de los consumidores porque es el erario público del que sale el dinero, el dinero de todos los ciudadanos.